¿Qué pensarías si te dijera que lo que comas hoy influenciará sobre tu salud el resto de tu vida? ¿O qué condicionará tu alimentación cuando seas mayor? La verdad es que da un poco de miedo traer a una personita como tú al mundo. Hay mucha información nueva que está cambiando radicalmente la forma de ver la nutrición infantil. Vale, la alimentación que tus padres te dan ahora tendrá gran impacto sobre tu salud cuando seas mayor. Puede incluso reprogramar tus genes. La leche materna puede hacer que disminuya las probabilidades de tener sobrepeso en un futuro. Verás, cuando estabas aquí dentro, mi manera de alimentarme condicionaba tu crecimiento. Así que preste especial atención para asegurarme de tomar lo que ambos necesitábamos. Es importante tomar suficiente cantidad de hierro. El hierro es esencial a tu edad. Si te alimentas bien ahora, ayudarás a tu sistema inmunitario a disminuir las probabilidades de desarrollar alergias. ¿Puedes decir Empieza Bien Crece Sano? No. Empieza Bien Crece Sano se ha creado para ayudar a los padres a criar niños sanos. Por eso Nesle combina 150 años de experiencia en nutrición infantil con la más avanzada investigación nutricional para crear un programa educativo con la participación de padres cuidadores y profesionales que ayude a vuestros papás y mamás en su día a día. Estoy de acuerdo. ¡Ajú!